Otro petro desconocido apareció exigiendo el fortalecimiento de los grupos de inteligencia del Estado y su eficiencia con base en la tecnología. Parece prepararse más para una futura confrontación que para un pacto de paz. Ayer, en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente también se centró en el fortalecimiento de las actividades de inteligencia del Estado, en concreto, de la policía y las fuerzas militares. Y aprovechó su mención del tema para responder indirectamente a quienes esta semana lo criticaron a él y a su gobierno por derogar un decreto firmado por Iván Duque que sancionaba a los consumidores de droga, aunque esa sanción es ilegal e inconstitucional, según ha dicho la Corte. Alguien criticaba en días recientes por la malinterpretación periodística de la derogatoria del decreto. Teníamos que responder que la manera como se captura un jíbaro no es raqueteando la bolsa de la jovencita en el barrio, sino es con inteligencia. Refiriéndose al fortalecimiento de la inteligencia, Petro reconoció que habrá que hacer grandes inversiones. Incrementar sustancialmente el pie de fuerza de la inteligencia militar, naval, aérea y policial. La inteligencia es lo que nos permite ser certeros, la inteligencia es lo que nos permite ser eficaces, la inteligencia es lo que permite que un golpe, una acción tenga la contundencia suficiente y no sea errática. Las inversiones no serían solo económicas, sino también en conocimientos académicos y en preparación tecnológica. Implica preparación en matemáticas, que implica preparación en inteligencia artificial. He pedido al ejército y a la policía que creen las facultades al interior de las escuelas militares que tengan que ver precisamente con la sapiencia alrededor de la inteligencia artificial. Y usó una dura comparación entre la seguridad estatal que se promovió en el pasado con la seguridad que su gobierno pretende conseguir. Ya sabemos el desastre al que nos llevó construir una política de seguridad basada en el número de muertos, basar el ascenso militar a partir de la cantidad de muertos. Lo que yo estoy proponiendo ahora es que los indicadores los midamos en términos de vidas. Queda sobre el sector ahí con los equipos. Como parte del fortalecimiento de la fuerza pública, el presidente anunció que el próximo año las fuerzas militares contarán con 16 mil nuevos soldados profesionales.